La pregunta es, ¿por qué abrí un candado? No, la pregunta es, ¿por qué lo pusieron? Si es un parque público, si se le entregó el comodato al DIF y ese comodato establece que lo tienen que cuidar y tenerlo a disposición de los juarentes. A mí no me extraña, no me extraña, el licenciado Celuz se ha caracterizado por privilegiar solamente temas de su partido, no de la comunidad. Y bueno, mira, si tuviera yo que ir a la cárcel, porque la administración me finca la responsabilidad, yo no tengo ningún problema. Seguiré trabajando por el bien de los juarentes siempre, siempre le pese al político que le pese.